¿Por qué Juan se enfrentó al Patito Juan? Todo esto empezó cuando un Skibit y Toilet robó Radianita a los Radiantes para alimentar al Super Destructor de Oxígeno y derrotar a los Camaramán y por qué no también a las Potaxianas. Pero por accidente se convertiría en un ninador que casi acaba con el oxígeno del Reino Dulce y así que Juan lo tendría que detener. Pero ese día el Patito Juan también se había unido a los Vengadores y querría detener este incidente. Así que en un momento inesperado los dos Juan se encontrarían malentendiendo que el enemigo es en realidad Juan. Por lo que Juan se enfrentaría a Juan con ataques de Juan.